Bienvenidos sean todos a TecnoFloid, tu canal favorito de tecnología y gaming en YouTube. Muchas veces nos preguntamos cómo configurar correctamente una TV para usarla como monitor, ya sea para jugar o simplemente para disfrutar nuestro contenido multimedia. Pero a más de una persona le ha pasado que fracasa rotundamente, ya que muchas veces adaptar una TV como monitor no es simplemente conectarla y listo. Muchas veces hay fallas, espacios en negro o simplemente no enciende. Por eso hoy te voy a enseñar los 3 pasos básicos para adaptar cualquier TV y usarla como monitor, así te libras de tus preocupaciones. Y recuerda, este video también sirve para adaptar cualquier monitor convencional, así que si quieres adaptar tu monitor, quédate al final del video. Número 1. Entrada. El número 1 parecerá obvio para muchos, pero hay personas que no distinguen bien esto. Por eso es importante recordarlo. Hablo del tipo de entrada que tiene tu PC, ya que no todas son iguales y están enfocadas para diferentes cosas. Pero hoy no hablaremos de eso. Si quieres saber más sobre las TV y las PC, te recomiendo ver el video en la descripción. Es importante asegurarse que si tu TV tiene una entrada HDMI, tu PC tenga la misma entrada, ya que así será posible conectarla sin problema. Un ejemplo rápido. Digamos que tienes una pantalla con entrada HDMI, que es esta de aquí. Al querer conectarla a tu PC, debes asegurarte que esta cuente con la misma entrada, ya que así evitaremos problemas que algunos adaptadores causan. Y sobre todo, será mucho más fácil y rápido. Normalmente, la mayoría de las TV cuentan con la entrada HDMI, ya que es universal y rápida. Pero, si tu TV es diferente o tu monitor cuenta con una entrada, ya sea DVI o VGA, funciona de la misma manera. Solo asegúrate que tu TV cuente con la entrada correcta. Número 2. El cable. Cada entrada tiene un cable distinto. Es importante reconocerlo, ya que así nos puede ayudar a comprar eficientemente y a no equivocarnos en el proceso. Para la entrada HDMI, utilizaremos un cable de la misma entrada. El largo es opcional. Recuerda que debes medir la distancia entre la posición de tu TV o monitor con la de tu PC. Así comprarás el largo que más te convenga. Los cables VGA y DVI se diferencian entre sí por el característico color azul y blanco respectivamente. Así, no tendrás ningún problema a la hora de adquirir correctamente tu cable. A eso se le llama estrategia. Para conectar tu TV a la PC, solo asegúrate de conectar con firmeza los ambos extremos del cable. Uno a la TV y otro a tu PC y listo. Número 3. La configuración. Una vez conectada la TV o monitor a tu PC, es importante configurarla. Ya que así podemos ajustar la resolución a nuestro gusto. Normalmente Windows usas este ajuste automáticamente. Pero en ocasiones, como suele pasar con televisiones grandes o monitores de muy alta o baja resolución, pueden quedar espacios en negro. Lo cual es muy desagradable, ya que nos quitan la experiencia de usar la TV al máximo. Si este es tu caso, presta mucha atención. Lo que debes hacer es buscar y descargar el software que controla los gráficos de tu PC. En este caso, mi procesador es AMD y los gráficos son integrados. Por eso, AMD Radeon Software será el programa que usaremos. Si tu procesador es Intel o usas alguna tarjeta de video externa, debes descargar el software correspondiente, como el software de tarjetas gráficas Nvidia. Por ejemplo, una vez dentro, nos vamos al apartado de pantalla. Aquí nos saldrá la marca y modelo de la TV o monitor que estemos usando. Además de otras opciones, tenemos la opción de escalada de HDMI, que al ajustarlo correctamente, eliminará y ajustará los espacios en negro de nuestra TV. Este paso puede ser un poco complicado para todas esas personas que no están familiarizadas con los componentes y software. Pero descuida. Solo debes saber qué procesador o qué tarjeta gráfica tiene tu PC para así buscar el software correcto. Siguiendo estos tres pasos, te aseguro que lograrás conectar tu TV o monitor a tu PC sin problema. Si te sirvió el tutorial y quieres apoyar este hermoso canal, suscríbete y déjame un like, que me ayudan mucho e inspiran a seguir creciendo. No olvides activar la campanita, ya que así no te pierdes de ninguno de nuestros contenidos. Muchas gracias y sé feliz con nosotros. Yo soy Juanjo, nos vemos en un nuevo video. Chau.